Vamos a hablar de cómo tú puedes dar permiso a tu hijo o hija para que ellos puedan bajar aplicación, ella o él puede bajar aplicación en la tienda Android sin tener que pasar por este paso de que tiene que preguntarte a ti en persona y tú pones tu contraseña para aprobarle la aplicación que ella o él quiere bajar. La otra opción que se hace es preguntar por mensaje y tú desde tu teléfono como tutor recibes una notificación de Google y tienes que aprobarlo, pero si estás en el trabajo y pues es difícil, entonces vamos a ir unos pasos para que tú puedes darle permiso a tu hijo o hija para que ella o él baje las aplicaciones sin pasar por esto de estar preguntando y pidiendo aprobación. Ya que pues Google, todos los juegos que lanza en la tienda Android va filtrado según la edad que tú, de tu hijo o hija que registraste cuando abriste la cuenta de Google, entonces es seguro y no tienes que preocuparte ya que todos los juegos van a estar filtrados según su edad. Entonces desde tu teléfono como padre abres la aplicación de Family Link, entonces vamos a, en esta sección te voy a mandar las personas que tú administras, entonces nomás lo abres y aquí a primera plana abajo del nombre de tu hijo está administración de configuración y ahí está controles de Google Play, entonces tocamos, entonces controles en Google Play, tocamos y donde dice requerir aprobación, tocamos ahí para controlar. Entonces en esta sección es cuando vas a dar el permiso, por ejemplo, el primero es todo el contenido que cada aplicación te mandaban que tú apruebes, si quieres que no se le requiera ni una aprobación, tocas al último, pero si tienes una tarjeta de crédito registrado en la tienda Android y no quieres evitar que tu hijo o hijo compre sin tu aprobación, entonces deja aquí. Eso quiere decir que cualquier aplicación que es gratis, no van a pedir tu aprobación, perdón, pero si hay que comprarlo, entonces si tienes que notificar, ser notificado o notificada, entonces vas a dejar checado, solo compras directas desde la aplicación, en este caso Android, la tienda Android. Siguiente paso, restricción del contenido en aplicaciones y juegos, en esta sección te sugiero que dejes, según la edad de tu hijo, si es menor de 10 años, entonces esta es cuando pones ahí y Google va a estar filtrando aplicaciones de juego en la tienda Android de tu hijo o hija. Si es mayor de 10 años, si es mayor de 10 años, checas el segundo o para adolescentes o según como tú sabes que requiere, necesita cada hijo, ok. Ok, siguiente paso, películas, también sugiero que dejas el G que es para menores de 10 años, PG, PG y G, luego PG 13, igual para 10 a 13 años. Entonces tú más o menos vas checando qué es lo que tu hijo o hija necesita y ahí lo checas y regresamos al siguiente. Entonces el siguiente paso sería películas, de igual manera los más restrictivos, PG, perdón, me pasé, pero bueno, ahora vamos a estar con programas de televisión, igual puedes estar con más restrictivo, inclusive tú escoges cuál quieres para tu hijo o hija. Y esto aplica todo incluso en YouTube, lo que ellos buscan en YouTube, en su tableta o en su teléfono inteligente, lo que ellos usan. Ok, igual en libros, arriba tú puedes restringir los libros que se filtran en la aplicación. Y también lo que es la música, tú puedes filtrar la música y dejas todo checado como tú quieres que lo tengan. Ok, entonces así es como vamos a hacer esto, muchas gracias por escoger mi video. En la sección de este video de comentarios o sección de descripción voy a dejar enlaces de otros tutoriales que tengo. Si necesitas ayuda de cómo empezar esta cuenta con Family Link, abrir una cuenta de menores en Google para tu hijo o hija, cómo registrarlo, cómo administrar, cómo establecer el tiempo de uso y tiempo de hora de dormir para que tu hijo o hija no esté en el teléfono y se vaya a dormir rapidito. Entonces busca mis tutoriales aquí en la sección de este video y suscríbete por favor, dale un like. Y cualquier pregunta que tengas déjalo en comentario y también sugerencias de cómo puedo dar mejor información. Ayúdame para mejorar esto y muchas gracias.